¿Qué tal mi gente linda? Yo soy Misael Cabrera desde Barcelona Un saludo para H de Cuba en Guadalajara ¡Métele con todo Pacheco! ¡Aprepárate! ¡Sí! Hay que desmayar, hay que no bailes Hay que desmayar, hay que no bailes ¡Dale, levántate! ¡Mano pa' arriba, mano pa' arriba! ¡Mano pa'l cielo! Desmayate, desmayate Si no baila mi rumba Tú no ves que mi rumba tiene candela Si tú no bailas te quemas Hay que desmayar, hay que no bailes Hay que desmayar, hay que no bailes Que rumba aquí entre las flores Vamos a hacer historia, familia ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¡Que qué! ¿Quién baila rumba? Hoy cambien en esta boyuta Bendición para los rumberos Que no me pare la rumba, no Que ya llegó tu carta Que ya repica los cueros ¿Quién baila rumba? Justamente odiante y grande Hay un sentimiento rumbero ¿Quién baila rumba? Yo te llamo pa' que vengas Y te pienso convencer ¿Quién baila? A ti rumbera Que tú te vas por encima del nivel ¿Quién baila? Tampor, tampor, no pides permiso ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? Yo te llamo ni baila ¿Quién baila?